Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Si comes las sobras del miércoles, no fueron filetes, sino coles. ¿Qué le has hecho tú a esta vida? Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 t Gracias por ver el video.